Terminemos con la propuesta transversal. A ver, que el Espíritu Santo, yo sé que esto está un poquito extenso, pero que el Espíritu Santo me ayude para expresarme bien y que el mensaje llegue hasta el final a cada corazón. Mire esto. Que la opción provida sea una propuesta transversal significa un camino bilateral. Y aquí necesito acción del Espíritu Santo para poder expresarme. ¿Qué queremos decir con un camino bilateral? Que todo movimiento, grupo o apostolado debe tener una sección provida, una opción provida, unas acciones providas, un lugar provida en su calendario. Esa es una parte. Ah, nosotros somos un grupo de adoradores eucarísticos. ¿Y cuál es la opción provida que tienen ustedes? Nosotros trabajamos por justicia social en Santander. ¿Y cuál es la opción provida de ustedes? Entonces, opción bilateral, ¿qué quiere decir? Quiere decir dos cosas. Mucha atención. Que todo grupo, movimiento, comunidad, iniciativa, tiene una dimensión provida. Número uno. Y número dos. Que todos los provida trabajan en todas las dimensiones de su vida cristiana. Es decir, formarse más, orar más, ser más iglesia, ser más participación, ser más presencia. O sea, esto es de parte y parte. Entonces, por ejemplo, si Dios te llamó a través del camino de 40 días por la vida, por dar solo un ejemplo. Hermoso me parece. 40 días por la vida. Magnífico. Aunque tengo una cantidad de gente que admiro, quiero y considero mis amigos. Pero si tú estás en 40 días por la vida, es muy importante que tú cultives formación, que tú cultives oración, que tú cultives comunidad, fraternidad con otros grupos, que tú seas iglesia. Es decir, tú no puedes mirar a tus batalladores, a tus soldaditos de 40 días por la vida. No los puedes utilizar simplemente como peones de lucha en una batalla. Son, ante todo, cristianos que necesitan una formación integral y una vida espiritual rica. Rica. Entonces, ¿por qué decimos que aquí la opción transversal es bilateral? Porque a los que ya son provida, hay que enriquecerles su vida cristiana con formación, espiritualidad, apostolado, fraternidad, comunidad, etc. Y esto les falta. Lo digo porque lo conozco. Y a los que pertenecen a otros movimientos, hay que hacerles ver dónde está en nuestro calendario la opción provida. Veamos ejemplos y con esto terminamos. Ejemplos. Un grupo carismático. Mi historia viva de fe tiene mucho que ver con la renovación carismática católica. Si yo pertenezco a un grupo espiritual, a un grupo de adoración, a un grupo contemplativo, ¿cómo puede llegar? Estoy dando ejemplos solamente. ¿Cómo puede llegar la opción provida a mi movimiento? Respuesta. ¿Eres adorador? Sí. Como eres adorador, amas la gloria divina. Sí. Por supuesto. Para mí la contemplación, la adoración de mi Señor. ¿Y qué crees que pasa con la gloria divina en el crimen de la huerta? Es decir, que tú seas súper espiritual, no te eximen de que haya dentro de tu calendario, de que haya dentro de tu, dentro de tus opciones, dentro de tus acciones. ¿Y por qué no tienes, por ejemplo, una jornada especial de oración por la defensa de la vida? En tantas fechas. Hay una marcha especial que se va a hacer en la ciudad de Bucaramanga. Tú perteneces a un grupo súper contemplativo. ¿Y tu grupo súper contemplativo pierde la contemplación o la súper contemplación participando en la marcha? Entonces, en tu calendario, por favor, llévense eso escrito en sus cuadernos, en sus libretas o en su corazón, sobre todo. En nuestro calendario tienen que quedar fechas pro vida. Esa es la concreción. Otro ejemplo. A nosotros nos encanta el estudio. Somos gente que disfruta las encíclicas, los documentos, el estudio bíblico, las raíces griegas. Es magnífico, excelente. Y en su grupo de estudio conocen las bases de la moral católica y especialmente lo que tiene que ver con actos intrínsecamente malos. En su estudio estudian la moral. ¿Qué estudian ustedes de moral? ¿Cómo la estudian? Por ejemplo, los amigos de Lazos de Amor Mariano hacen estudios muy serios de moral. Se guían, sobre todo, hasta donde yo entiendo, por una obra que se ha difundido mucho, que se llama Teología de la Perfección Cristiana, de Antonio Arroyo Marín. Entonces, si a ti te gusta el estudio, a ver, que el estudio se note en que estudias también la moral. Otro ejemplo. Nosotros practicamos la misericordia. Hemos nacido como un grupo que sirve a los habitantes de la calle, a las personas que están debajo de los puentes. Está precioso eso. Entonces, pregunta, ¿te has dado cuenta que la mayor injusticia se produce, cuanto mayor es la crueldad contra el que es más inocente? Si te duele el maltrato que sufre una persona que tiene que dormir debajo de un puente, no te debería doler también la persona que es destruida y a la que se le priva no de unos derechos, sino de todos los derechos. ¿Qué estoy dando con estos ejemplos, que son muy sencillos, casi infantiles? ¿Qué estoy dando? La necesidad de que todos nos comprometamos. En todos los calendarios tiene que aparecerse. Por eso, esta delegación que tiene, por ejemplo, la arquidiócesis de Bucaramanga, delegación de laicos, de vida, de familia, esa programación que se haga nos tiene que implicar a todos. A todos. Porque todos necesitamos unirnos como iglesia, en este caso, como iglesia arquidiocesana, unirnos. Yo no puedo encerrarme solamente en mi grupo y es que mi espiritualidad es otra. No es que nosotros trabajamos por la conversión. Dios los bendiga. ¿Cómo trabajan por la conversión? Hacemos unos retiros. Muy bien. ¿Qué tipo de retiros? Cursillos de cristiandad, retiros de Emaús. ¡Excelente! ¡Excelente! Pero hay dos cosas que yo quiero decir a los que hacen retiros de conversión. Y pónganme mucho cuidado. Por favor, cuiden que profesores llevan a sus retiros. Yo sé que la necesidad de llevar muchos sacerdotes, porque hay muchas confesiones, hace que a veces ustedes lleven eso. Muchos sacerdotes de donde se puedan conseguir. Amigos de Emaús, de Cursillos de Cristiandad, de Juan XXIII, de otros movimientos, examinen que los sacerdotes que vayan a ir tengan la doctrina completa de la iglesia. Y si ustedes no están seguros de eso, busquen otro modo de organizar un más tiempo de conversión o lo que sea. ¿Por qué se lo digo? Y lo voy a decir en público y yo sé que esto se está transmitiendo y se está grabando. Porque ya me he encontrado con el caso de personas que, por ejemplo, están viviendo en adulterio, llamado hoy dulcemente divorciados, vueltos a casar. O todavía están viviendo activamente en una relación homosexual y hay sacerdotes que les dicen, no mientras usted sea fiel, ahí no hay problema. Entonces, una persona va a un retiro de Emaús, una persona va a un retiro de Cristiandad, una persona va a un retiro de Juan XXIII para cambiar de vida. Garanticen ustedes que los sacerdotes que estén ahí realmente tengan la moral de la iglesia. Sé que les estoy poniendo un desafío muy grande y me duele tener que decir esto en público, pero es que estos oídos también se cansan de oír gente que pasó por esas. Y les voy a contar una historia. Hace unos meses se acercó una chiquilla de unos, creo que no tiene 15 años, y me dijo, quiero contarte que yo soy un hombre trans. O sea, una chica con cara de chica, con cuerpo de chica, bonita, con una sufrida además preciosa. Yo soy un hombre trans. Por supuesto, todos tenemos que ser muy respetuosos y uno no va a obrar con violencia, ni es la manera de lograr nada. Nos ponemos a hablar, estuvimos hablando como dos horas con esta chica que se cree hombre trans. Nos ponemos a hablar un rato largo. Cuando me sintió confianza, cosa que dio el Espíritu Santo, porque yo nunca a una persona de esas le voy a enseñar algo distinto a lo que enseña la iglesia católica. Nunca. Yo soy respetuoso, yo soy caritativo, pero yo digo lo que es. Entonces, estábamos hablando y después de un rato muy largo me dice, ¿sabes una cosa? Yo fui a confesarme, dice ella. Y le conté al sacerdote que yo había nacido mujer, pero que yo realmente me sentía chico, yo me sentía hombre. Y el sacerdote me dijo, maravilloso, y me sonrió, y me dijo, acéptate como eres. Entonces, eso le dijo un sacerdote, un sacerdote. Por eso les digo, cuiden que sacerdotes acercan ustedes a sus grupos, a sus movimientos, a sus confesiones, a sus retiros. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Porque lo que queremos son auténticas conversiones. Y lo mismo pasa con el tema del aborto. Me escribió un amigo sacerdote de otro país que le escuchó a un sacerdote colombiano. Y me dijo, ¿tú conoces al padre tal? Y le dije, sí. Y me dijo, pues aquí llegó a decirnos una cantidad de barbaridades que seguramente no las dice en el mismo Colombia porque le dará miedo. Entonces, hoy, y esto es casi otro desafío, hoy hay que tener un gran discernimiento. Yo sé que estoy hablando con movimientos muy serios que tiene el arquidiócesis de Bucaramanga. Y sé que en el arquidiócesis de Bucaramanga hay sacerdotes muy buenos. Habrá también otros que tendrán sus dificultades como en todas partes. Lo que yo les quiero decir es, ustedes, laicos, directores de movimientos, ustedes tienen una gran responsabilidad, gran responsabilidad, en ver cuál es el sacerdote que van a llevar y cómo lo van a llevar y por qué. Tienen una gran responsabilidad. Y por último, instituciones católicas de educación, por favor entiendan la inmensa responsabilidad que ustedes tienen, o por acción o por omisión. Entiendan, por favor, instituciones católicas, lo que esto implica. Porque la principal fábrica de abortos está en niñas católicas. Esa es la frase que a mí me desgarra el alma. La inmensa mayoría de los abortos los cometen niñas católicas. Varias de ellas estuvieron en parroquias, en coros, en catequeses, en retiros, en grupos. Y fueron entrando en una espiral. Y en esa espiral faltó acompañamiento o faltó formación. ¿Qué responsabilidad tienen las parroquias? ¿Qué responsabilidad tienen los grupos? ¿Qué responsabilidad tienen los colegios? Habrá que responder ante Dios esas preguntas. Pero la inmensa mayoría de las niñas que abortan son católicas. Ese es un hecho que tiene que dolernos a todos y por el cual tenemos que hacer oración y tenemos que hacer penitencia. ¿Qué responsabilidad tiene los colegios? 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 Gracias.